Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Eventos Universales. El día de hoy, amigos, queremos compartirles que acabamos de llegar a este salón. Estamos muy, muy contentos porque es la primera vez que nos toca trabajar aquí en este lugar. El servicio que traemos en este momento es solamente para decorar una mesa principal de la hermosa quinceañera de este evento tan especial. Realmente me encuentro muy admirada de todo este salón. La arquitectura que tiene cada espacio del jardín, del salón también en la parte de adentro. La verdad es que se ve muy, muy bonito. Ya terminamos de ingresar todo lo que vamos a ocupar para esta decoración. Nuestros clientes nos hicieron favor de contactarnos vía Facebook. Nos fascina poder conocer nuevos lugares, nuevos salones. Nos hubiera encantado traer el mobiliario a este salón. Pero bueno, finalmente ya nuestros clientes tenían rentado todo independientemente. Este salón se ubica en el municipio de Atlacomulco, Estado de México. Aquí en la cámara se aprecia muy lejos, pero ya aquí abajitito está la central de autobuses. Y bueno, amigos, ya por fin hemos terminado de realizar lo que nos tocaba hacer en este lugar. Colocamos una mampara de tela y aquí justamente coloqué como este fondo para que no se viera como transparente hacia la parte de atrás. Las telas que estamos utilizando son tonos plateados, palo de rosa, blancos. Estoy utilizando este tipo de tela que lleva incrustaciones de lentejuelas y hace que se vea la tela como tornasoleada. Metzli será la protagonista de este evento tan especial. El tono del vestido de la bella quinceañera será en tonos rosados. Así que colocamos la jardinera de flores con tonos en color rosita. Colocamos la cascada de luces, el respectivo nombre de la hermosa quinceañera. Afortunadamente a nuestra clienta le encantó la decoración. Uno de los sueños guajeros de Gerardo y mío es en algún momento poder tener un salón de eventos. Y sí, justamente, amigos, este es el modelo de salón que a nosotros nos encantaría tener. Este estilo minimalista nos encantan los dos. De ahí que nos fascina muchísimo poder conocer nuevos lugares porque tomamos algunas ideas de lo que a nosotros nos gustaría tener. Vean el amplio estacionamiento de aquí del salón. Y por ahí dicen que se vale soñar. Es un sueño que tenemos a largo plazo, claro, porque pues realmente para hacer algo así, imagínense el presupuesto que se ha de ocupar. Pero bueno, amigos, así como todo, yo creo que nunca hay que dejar de soñarlo y hay que trabajar por esos sueños. También esperamos que ojalá algún día algún cliente nos contrate para traer todo el servicio incluido a este lugar. Sería magnífico. Esta es la cocina del salón. Está bastante, bastante completa como ustedes pueden ver y también luce bastante elegante, bastante bonita. Los azulejos me encantan. Otra cosa que también nos pidieron nuestros clientes es esta mampara de tela solamente porque se va a ocupar para en algún momento del vals de la quinceañera con el papá. No sé si ustedes lo han visto en algunos eventos, ponen un reflector y el papá con la niña bailan desde que ella es una pequeñita hasta que pues ya tiene la edad de quince años y se ve como solamente la silueta, la sombra. Para eso se va a ocupar esta mampara de tela. Colocamos una tela muy, muy delgadita justamente para que haga ese efecto de transparencia y se vea solamente la sombra. Eso es todo por el video de hoy, amigos. Nos tenemos que retirar ya del lugar porque tenemos muchos más eventos que cubrir. Hoy es viernes de entregar todos los servicios. Gerardo ya nos está esperando en otro lugar, así que vámonos rapidísimo. Gracias, amigos, por vernos en este video. Infinitas gracias por todo su apoyo. Regálenos un like. No olviden suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Dios los bendiga, amigos, y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.